Llegaron con palos y antorchas a exigir justicia por sus hijos. Ellos son los padres de familia de la institución educativa en la que el conserje habría violentado sexualmente a menores de entre 3 y 4 años. Este tipo simplemente se hacía amigo de las niñas y de los niños y con juegos lúdicos podría decir, porque son juegos que chuta, jugamos todos de niños a las escondidas, a las cogidas, pero este tipo les hacía estos juegos y los empezaba a manosear y simplemente se les reía para que ellos piensen que es un juego. Están molestos e indignados y aseguran que cada vez más padres de familia se suman a las denuncias. Decidí tomar contacto con una psicóloga y la psicóloga mediante juegos. Mi hijo, este tipo, sí le ha tocado en alguna ocasión, pero lo que mi hijo decía es que él quería ser un superhéroe para defender a sus compañeros y a sus compañeras y él mostraba cómo les tocaba a este tipo. Siempre nos dijeron que nuestros hijos estaban con acompañamiento de profesionales. Tenemos a conocimiento por nuestros propios hijos que en cierto momento la profesora salía del aula y entraba el señor conserje y simplemente cómo puede ser posible que niños de tres y cuatro años en vez de estar con un profesional capacitado se quedaban con el conserje de la institución. A través de un comunicado las autoridades del plantel dieron a conocer que el presunto agresor fue despedido de la institución y que dieron acompañamiento para la presentación de las denuncias en la fiscalía y ante la dirección distrital norte. Asimismo en el documento que circuló entre los padres de familia se informó que se gestionó que no se detengan las actividades educativas y que continuarán bajo modalidad asincrónica hasta el 8 de mayo. Sin embargo los representantes de los estudiantes piden el cierre de la institución. Están enviando deberes, videos, diciendo que simplemente van a tomar las clases asincrónicamente o por vía Zoom porque no les permiten abrir la institución y creo que como padres no les permitiríamos que abran la institución. Ya puse mi denuncia en el distrito y yo no quiero que mi hijo ni siquiera tenga ningún tipo de contacto ni siquiera con los tutores ni los profesores ni mucho menos venir acá a pisar esta escuela. ¿Por qué? Porque aquí mi hijo y yo al inicio yo pensé que era un tema de bullying. El día martes mi hijo ya no quiso venir a la escuela. A través de otro comunicado de la entidad se informó que una de las licenciadas estaría disponible ante cualquier requerimiento. Sin embargo intentamos contactarnos con la funcionaria pero no hubo respuesta. Y tras los últimos hechos violentos que se registraron en dos instituciones escolares de la capital autoridades del Ministerio de Educación señalaron que se investiga los casos por presunta omisión y negligencia de los funcionarios al no actuar a pesar de las alertas. Esta cartera de Estado espera los informes resolutivos para tomar acciones respecto a la directiva de ambas instituciones. La ministra de Educación María Brown se pronunció respecto a los últimos hechos de violencia que se generaron en instituciones de la capital. En el caso del estudiante que se suicidó la ministra señaló que se investiga una presunta omisión y negligencia por parte de los funcionarios de la institución fiscal frente a las alertas previas. Parecería apuntar a que había suficientes insumos e indicios de información en la institución educativa como para haber podido actuar de manera oportuna y prevenir esta tragedia. En el caso del presunto abuso sexual a varios alumnos de una institución particular la ministra indicó que este tema tampoco fue notificado al distrito ni a la fiscalía. O para el ministerio poder estar en conocimiento debe haber una denuncia. No teníamos de denuncia, es decir, un grupo de padres de familia habían entregado o manifestado su preocupación a la propia institución educativa y sus autoridades. En ambos casos se tomaron medidas de protección a las víctimas e involucrados. La ministra señaló que con este seguimiento han salido a la luz más vulneraciones de derechos que nunca fueron denunciados y agregó que lo que está ocurriendo en algunas instituciones educativas es el reflejo de la situación de violencia que vive el país. Si estamos en una sociedad que naturaliza la delincuencia vamos a tener efectos de eso dentro de la institución educativa. No podríamos pensar que una solución que se plantee específicamente para el sistema educativo va a ser eficiente cuando el resto del ecosistema no está trabajando sobre estos fenómenos. El viceministro de Educación aclaró que son casos puntuales y que no hay que generalizar al modelo de educación como permisivo. El gremio del magisterio en términos generales está integrado por profesionales, por servidores públicos, que atienden y que conforman el primer círculo de protección de derechos y que lo hacen muy bien. Los directivos de estas instituciones permanecerán en sus cargos hasta que finalice la investigación. Hay un debido proceso que hay que seguir, no nos podemos saltar eso porque hay que asegurar el debido proceso para que se puedan tomar luego las sanciones que corresponden. Las sanciones que manda la ley, que mandan los protocolos. El ministerio trabaja en acciones preventivas junto a padres de familia y estudiantes. Además, la policía apoyará con patrullajes permanentes en los exteriores de las instituciones y la revisión de sustancias ilícitas dentro de las mismas. Cualquier irregularidad que se presente en el sistema educativo puede ser denunciado anónimamente a través del número 1-800-DENUNCIAS o por el correo info arrobaeducacion.gov.es.